Llegó la nueva noticia Como el bonguacetón, como latín, o como mi corazón Ya le gustó cuando el rico rime, bailó Y soltando brazos a cabo, arreba, calor, amor A chingatín, chikatín, chikatín, va con su tamborín Con el bonguacetón, como latín, o como mi corazón De corazón, chikatín, chimpico, arreba, chikatín, chimpico De corazón, la chica, chimpico,ру De corazón, la chica, chimpico, arreba, chimpico De corazón, la chica, chintin, fumico Para ser la chica chin chin Mi corazón Chin, 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 pico Para ser la chica chin chin El paquete libre Seguro que sí El paquete libre Repígalo Aquí te traigo yo mi corazón Mi corazón Cuando tú bailas a tu manera Me haces perder la razón Mi corazón Como meneas, como tú mueves Tu corazón Mi corazón Subiendo puertas en la pista Yo pierdo con todo Mi corazón Cuando tú lo haces Esto es calibre Con un mael Rivera Seguro que sí El paquete Mi corazón Mi corazón Pa' chin, ca' chin, chin, pico Arca, chica, chin, chin, pico Mi corazón Pa' chin, ca' chin, chin, pico Arca, chica, chica, chica Mi corazón